Amigos, es el momento de nuestra entrevista del día de hoy. Es una gran alegría para mí tener en el programa al señor Eric Carrero, director de programas internacionales de la Liga de Pareja a Pareja, con quien conversaremos sobre el tema de la planificación natural familiar. Bienvenido al programa, Eric. Muchas gracias, Blanca. Un gusto estar con ustedes. Un saludo en especial a los oyentes de La Voz Católica y a todas las familias que nos escuchan en el día de hoy. Para mí es una alegría estar aquí y esperamos que este sea un programa interesante, que atienda las inquietudes de la gente y que encontremos respuestas para esas preguntas que tenemos en el corazón. Así es, Eric. Bueno, cuéntanos un poquito de ti y también a qué se dedica la Liga de Pareja a Pareja. Bueno, yo probablemente asumo que para ustedes es evidente que yo soy puertorriqueño, pero para el que no sepa, pues yo nací en Puerto Rico. Tengo seis hijos, cinco que me sobreviven. Vine a Cincinnati, Ohio, desde Puerto Rico, a trabajar con la Liga de Pareja a Pareja hace 24 años. He tenido la oportunidad de viajar a distintos lugares de Estados Unidos, de otras partes del mundo, promoviendo la planificación natural de la familia. Yo trabajo con una organización que se llama la Liga de Pareja a Pareja, que de hecho cumple 50 años este año del ministerio. Así que este es el 50 aniversario de la Liga y se dedica a promover los métodos naturales de planificación familiar, de manera particular el método sintotérmico. La Liga se fundó como una respuesta a la publicación de la encíclica Humana Evite en el 1968, donde el Papa Pablo VI indica que matrimonios ayudando a otros matrimonios es una de las mejores maneras de promover los temas de planificación familiar para los novios, los esposos y futuras generaciones. Y de esa exhortación, matrimonios ayudando a otros matrimonios es que viene el nombre de Liga de Pareja a Pareja, no de matrimonios a otros matrimonios. El ministerio de la Liga es un ministerio de capacitar voluntarios que luego de que tienen experiencia practicando el método y después de recibir una capacitación especial, ellos pueden presentar un material y ayudar a otros a través de clases o de consultas para matrimonios que usen el método, básicamente. Nosotros tenemos sobre 1.300 voluntarios y estamos en cinco continentes actualmente. Como director de programas internacionales, pues mi trabajo incluye la promoción de los programas en Estados Unidos y en otros países, coordinar con grupos laicos y con diócesis, como es el caso de Knoxville, y además desarrollamos nuevos cursos y capacitaciones para diferentes lugares en diferentes idiomas, conforme a los voluntarios que tenemos. Y si ustedes están interesados en saber algo más, dónde conseguir instructores aquí en Estados Unidos, aquí mismo en la diócesis de Knoxville o en algunos otros países donde estamos presentes, pues pueden visitar nuestra página ligadepareja.org y ahí pueden tener más información. Ahí tienen una idea más o menos del trabajo que estamos haciendo. Excelente, Eric. Gracias. Yo creo que hay mucha gente interesada en saber sobre este tema tan necesario para las parejas, que desean vivir especialmente de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica y vivir un matrimonio, una relación en plenitud. En esta línea, Eric, ¿podrías explicar en qué consiste la planificación natural familiar y cuáles son los beneficios para la pareja que lo practica? Mira, para entender por qué nosotros estamos hablando de este tema hoy, es importante tener presente que la Iglesia entiende que la familia y el matrimonio tienen una vocación, es decir, tienen un llamado, y que la pareja cuando se casa en el matrimonio sacramental está llamada a vivir un amor que es un amor como Dios nos ama, es decir, un amor que es libre, total, fiel y fecundo. Ellos se prometen eso el día de su boda en los votos que se hacen el uno al otro, y en ese contexto, cuando nosotros miramos al matrimonio, la manera de vivir los votos matrimoniales para un matrimonio es vivir la paternidad responsable. Así que, la paternidad responsable implica que los esposos deben periódicamente, es decir, regularmente, no una vez y nunca más, deben discernir en oración si en este momento ambos deciden que están llamados a tener familia o no. Esta es una decisión que los esposos tienen que tomar periódicamente. Uno no decide una sola vez que no vamos a tener familia para siempre, y uno no lo decide porque la suegra lo dijo, porque el doctor lo dijo o el gobierno lo dijo, sino que ellos juntos en oración, en mutuo respeto, deciden si en este momento tener otro hijo pudieran tener una consecuencia negativa en la madre, en el padre, en los hijos que están presentes, en los hijos que están por venir. Es decir, una familia que tiene un hijo recién nacido sabría que tener otro bebé inmediatamente podría poner una carga grandísima, no solamente en la madre, sino en los hijos que reciben el cuidado de la madre y en el bebé que acaba de nacer. Y entonces la iglesia dice, ser responsable implica buscar una manera de posponer un embarazo en ese momento para que la familia pueda crecer y desarrollarse a lo mejor a sus posibilidades. De ahí, buscar una manera de poder posponer un embarazo que sea en armonía con lo que los esposos se prometieron el día de la boda, es lo que la iglesia propone cuando dice, vamos a observar los ritmos naturales del cuerpo, los métodos naturales que indican las señales de fertilidad del cuerpo de la mujer. Y de esa manera, buscar una manera de posponer el embarazo que respete la alianza matrimonial que se hicieron el día de la boda. Reconociendo que hay otras maneras de evitar los hijos que no están en armonía con el matrimonio. Y concluyo que eventualmente hablaremos de esas, ¿no? Bueno, además de todas estas cosas, también hay beneficios para la gente que usa el método natural. Y es una de las razones por las que estamos tan entusiasmados en promover esto, no solamente para ayudar a los matrimonios a ser felices, pero uno de los beneficios que nosotros sabemos es que los matrimonios que practican el método natural tienen menos probabilidad de divorcio que los matrimonios que no lo usan, ¿verdad? El matrimonio es un acuerdo de amor y amar requiere sacrificio, así que a nadie se le puede garantizar que puede amar. Amar es una decisión de la voluntad, ¿verdad? Pero si los esposos están dispuestos a amar, usar el método natural puede crear las condiciones para que aumente la comunicación entre ambos. Muchos matrimonios no hablan prácticamente en ningún momento, están ocupados, están estresados. Sentarse mensualmente, hablar un poco de si Dios nos llama a tener familia o no, hablar un poco de qué está pasando con la fertilidad, hablar un poco de qué vamos a hacer este mes, si estamos abiertos a la vida o no, etc. Aumenta la comunicación entre ambos, especialmente en temas que en otro momento no se discuten. Y eso crea las condiciones para sentirse más cómodos de hablar de otras cosas también. Así que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? La mayor parte de la gente que viene a nuestras clases no entiende su sexualidad. Mira la sexualidad como un problema, como una enfermedad. Tienen miedo sobre la sexualidad. Piensan que es algo que en lugar de ser una bendición es un problema. Y una vez uno empieza ya a practicar el método y a conocerse mejor, los esposos se sienten más en armonía con su propia sexualidad, entendiendo mejor de dónde vienen las emociones, en qué implica lo que me está pasando en este momento. Y ya no es un misterio intolerable, sino que es una historia que se va desarrollando todos los meses y que ellos son capaces de ser testigos de qué es lo que está pasando, en lugar de preguntarse qué será lo que va a pasar, ¿verdad? Así que comprensión más profunda de la sexualidad es otra de las cosas importantes. Esta comprensión sobre su sexualidad es importante porque muchas de las parejas tienen miedo de tener sexo, de tener intimidad entre ellos, porque ellos no entienden si esto ocurre, va a haber un embarazo o no. Y como todo esto es desconocido, pues enfrentan con miedo, tanto los hombres como las mujeres, la posibilidad de un embarazo. Y esta tensión afecta a la relación matrimonial. Entender cuándo se puede concebir y cuándo no, crea la posibilidad de que los esposos sepan cuándo es el momento de tener relaciones y cuándo no, y entonces puedan planificar esos momentos de intimidad con tiempo para poder usarlos para crecer en amor, en cercanía, y para no tener que estar asustados pensando que puede haber una consecuencia de esta intimidad, que no es lo que nosotros en este momento necesitamos o queremos, ¿verdad? Otra cosa bien importante es que la planificación natural no tiene efectos secundarios dañinos, no crea los problemas de molestia, los riesgos a la salud que pueden crear los anticonceptivos, de los que hablaremos un poco más adelante. Es reversible, es decir, uno de los problemas que tienen las mujeres que usan los anticonceptivos es que lo usan para no tener familia desde muy temprano, y cuando finalmente deciden que quieren tener un hijo y dejan de usar el método que estén usando, no pueden concebir. Se les dificulta porque el cuerpo se atrofia con las hormonas que usan, y mientras más joven y más largo el tiempo, mayores riesgos a la salud caen. Así que, muy común que muchas jovencitas están usando anticonceptivos antes de casarse, eventualmente cuando encuentran una pareja que ellos se sienten que quisieran establecer una familia y dicen, ah, pues voy a dejar de tomar la pastilla o usar el parcho o la inyección o lo que fuera que estén usando, ¿verdad?, o el dispositivo. Cuando vienen a tener familia, pues descubren que no pueden quedar embarazados como ellos pensaban, y eso crea angustia en la relación, crea mucha ansiedad en la relación también, en algo que uno pensaba que lo tenía ya todo resuelto, ¿no? Bueno, casualmente, en el tema de los anticonceptivos siempre nos referimos a la mujer, ¿verdad? Pero uno de los puntos de ubicar la planificación natural de la familia es que requiere un acuerdo de ambos, y esto incluye la participación del esposo en la práctica del método, que en los anticonceptivos tradicionales es algo que le toca a la mujer, el hombre no tiene nada que ver con eso. Así que el hombre le pregunta a la mujer si se puede o no se puede, y delega en ella la responsabilidad de decidir otra cosa más en la familia, ¿no? Así que el método natural abre la posibilidad a que el esposo sea parte de esa decisión. Por lo tanto, si el esposo sabe si es un momento de tener familia o no, y ellos han acordado como esposos que en este momento desean tener familia o no tener familia, pues la pregunta es si se puede o no se puede, se pone a un lado porque el esposo sabe si se puede o no se puede, no tiene que preguntar. Así que para el esposo no es un misterio donde la esposa le dice si se puede, sino que es un conocimiento de ambos. Esto fortalece la relación y alivia muchas de las ansiedades, especialmente para los esposos, que sienten que nunca saben si se puede o no se puede y que es un secreto lo que está pasando. Así que esa comunicación entre ambos genera que la esposa, al saber que el esposo sabe y que decide abstenerse también y apoyarla a ella en la decisión de no tener familia, aumenta el respeto que ella tiene por él. Porque ella ve que es un hombre que la ama y que sabe esperar y que le interesa el bienestar de toda la familia, no solamente como él se sienta. Así que eventualmente estas decisiones de abstenerse de un deseo sexual que puedan tener uno por otro, interés de intimidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa decisión periódica de tiempos de abstenerme y de darme guiados por un bien mayor que no es solamente lo que me gusta y lo que yo quiero todo el tiempo, produce lo que sería una maduración afectiva en ambos. Es decir, ya la sexualidad no es una expresión infantil de mis impulsos, sino que es el resultado de mi decisión de amar y de vivir mi matrimonio conforme a lo que Dios ha diseñado y lo que ambos, ella y yo, hemos acordado juntos. Entonces esto es bien importante porque estas son las cosas que construyen una familia más sana y más sólida. Así que no es solamente hablar de tener hijo o no tener hijo, sino que esta es una herramienta que ayuda a la familia en general. Y por último, los esposos se sienten más cómodos hablando de la sexualidad con sus hijos porque no es un secreto entre ellos. Así que pueden hablar con mayor libertad de su experiencia del amor y de la necesidad de aguantarse porque un papá que no se puede aguantar con la mamá no le puede exigir a las hijas que se aguante tampoco, y mucho menos a los hijos. Así que el testimonio de la abstinencia periódica por el bien del otro, que es lo que es el amor, ¿no? Amar, entregarse, olvidándose de sí, ¿verdad? Buscando lo que al otro pueda ser feliz, decía la canción. Ese acto se atestigua en los papás. Y entonces los hijos no lo hacen porque la iglesia lo dice, sino lo hacen porque lo ven y ven los frutos de ese amor en sus papás. Hermoso. Muy, muy hermoso, Eric. Eric, cuando uno piensa en planificación natural, a veces uno tiene la idea de que hablamos del método del ritmo. ¿Podrías aclarar qué diferentes métodos de planificación natural existen actualmente y cuán efectivos son? Pues mira, es una pregunta bien importante. Hasta el 1930 fue cuando finalmente se empezó a trabajar un poco y los primeros modelos de la píldora anticonceptiva. Y por alguna providencia divina, fue en ese mismo año donde los ciertos científicos, que nos vienen al caso ahora porque esto no es una clase de historia, también descubren la idea del ciclo menstrual reproductivo, ¿no? El ciclo de fertilidad. Y ellos utilizan ese concepto para establecer lo que era el ciclo de 28 días. Va a tener unos días que son fértiles y unos días que van a ser infértiles. Es decir, en el hombre, el hombre es fértil todo el tiempo. Es decir, el hombre es capaz de lograr un embarazo durante todo el tiempo, pero la mujer solamente es fértil unos días de su ciclo. Y lo que ellos descubren es que en un ciclo de 28 días hay unos días en los que lo más probable es que si hay relaciones ella va a quedar embarazada y que hay otros días en los que ella, aunque tenga relaciones, no va a quedar embarazada, ¿verdad? Y ellos toman ese conocimiento y lo ponen en un calendario. Entonces el método del ritmo, ritmo calendario, es un método que utiliza una serie de días y dice unos días son hábiles para tener relaciones si se quiere tener embarazo y otros días son hábiles si se quiere posponer un embarazo, ¿verdad? Pero el ciclo, el método del ritmo, asumía que los ciclos son de 28 días. Ese era el conocimiento que teníamos en 1930, ¿verdad? Y entonces cuando había mujeres que tenían ciclos de más de 28 días, pues el cálculo que era, por ejemplo, abstenerse del día 7 al 14 o del día 10 al 14, dependiendo de lo que fuera, ya resultaba que a veces quedaba, esos días quedaban en el mismo medio del ciclo fértil. Porque la mujer tenía ciclos de 32, 35, que fuera. Cuando nosotros hablamos de ciclos regulares o irregulares, que lo discutiremos un poco más adelante, lo que hablamos es de que cada mujer tiene su propia regularidad. Las mujeres saben lo que les digo, ¿verdad? Y los esposos que sepan, pues confirman, que muchas mujeres tienen ciclos entre 28 y 30 días, pero hay muchas que tienen 31 y 32, otras tienen 35, pero consistentemente tienen ese mismo largo del ciclo. Eso no se considera irregular. Regularidad sería que algo viene y va, empieza y termina. Así que, para volver a la respuesta, el método del ritmo calendario usaba un ciclo de 28 días, establece unos días como los días de fertilidad, y no tomaba en cuenta la irregularidad del ciclo. Ese no es el método natural de hoy. Hoy día, lo que nosotros llamamos la conciencia de la fertilidad, los métodos naturales, no miran al calendario, más si miran a las señales de fertilidad. Y a partir de ese conocimiento, una vez que uno descubre cuáles son las señales de fertilidad y las aprende a observar, puede tener ese conocimiento y saber si es el momento de tener familia o no, si se tienen relaciones o no. Los signos más conocidos, que son los que se usan, son los signos de la mucosidad cervical y los cambios de la temperatura basal. Así que en esos dos indicadores principales, aun cuando hay otros signos secundarios, se observan los cambios que ocurren tanto en la mucosidad cervical como en la temperatura, y se puede determinar cuánto es el tiempo fértil y cuándo no. Hay diferentes maneras de calcular eso, pero particularmente para nosotros. Hay métodos que se enfatizan en la mucosidad cervical, como el Billings, como Familia de las Américas, con el método Creighton. Ellos observan de manera muy detallada los cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer y establecen cuándo hay fertilidad y cuándo no, etc. Hay otros que promueven la temperatura solamente, y por ejemplo, como la Liga, nosotros combinamos el cambio de la mucosidad cervical con la temperatura basal, y ahí viene el nombre de cinto térmico, de síntomas y de temperatura. Y por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues la Liga de Pareja y Cinto Pro son dos organizaciones que promueven el método asinto térmico, aun cuando hay algunas diócesis que tienen programas diócesanos que también promueven el método asinto térmico o el método de ovulación, si fuera el caso. Finalmente, hay algunos que hoy día también utilizan las hormonas en el cuerpo de la mujer y miden las hormonas en la saliva o en la orina, en diferentes otros indicadores, como el Market. Así que hay diferentes opciones y hay diferentes métodos, y cada uno tiene, digamos, sus fuertes y tiene sus ventajas. Eventualmente, el mejor método es el método que se ajusta al estilo de vida de la pareja. No hay ningún método que por sí es súper si la pareja no lo quiere usar, si le molesta o no lo entiende, ¿verdad? Así que entrenarse bien y saber conocer el método es fundamental. Nosotros no queremos que usted vaya, lea un artículo en una revista y diga, ya yo sé cómo practicar el método. Y pues agradezco a Dios la oportunidad de compartir con ustedes porque en realidad eso es lo que estamos tratando de hacer, tratamos de educar a la gente para que cuando digan que ellos practican el método, ustedes practican el método en verdad, no estén haciendo lo que leyeron en un artículo o en alguna revista y después digan, eso no funciona. Así que educación, información y práctica y apoyo cuando usted tenga dudas con sus gráficas, etcétera, son fundamentales para la práctica del método, ¿verdad? Yo no sé si queda bastante claro de esa manera, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Nosotros en la diócesis de Knoxville ofrecemos las clases del método sintotérmico que la LIA nos ha ayudado a implementar. Haces todo hablando un poquito del método sintotérmico. Me gustaría que nos expliques un poquito cómo es que se ha simplificado para hacerlo más accesible a la comunidad hispana. Claro. Es importante aclarar que la planificación natural es tan efectiva como los anticonceptivos, que la iglesia no está proponiendo algo que es inferior, sino que los métodos naturales alcanzan un 98% de efectividad o más dependiendo de la práctica y de la disciplina de los pozos, ¿no? Y que no hay ninguna solución que sea 100% efectiva para posponer un embarazo, que no sea la abstinencia total, ¿verdad? Es decir, abstenerse totalmente de relaciones o una cirugía donde se remuevan los órganos reproductivos. Así que si usted está buscando lo mejor que no sea abstenerse totalmente o que les remuevan los órganos, que es otro problema que ya hablaremos muy pronto, el método natural es lo más efectivo y es lo más efectivo, tan efectivo como los anticonceptivos. Perdón, dijiste el 98%. 98%, sí. Así que nosotros vemos que familias utilizan los métodos naturales toda su vida y planifica la familia toda la vida como ha sido el caso mío y de la gente que trabaja en la liga y otra gente que nosotros ayudamos alrededor del mundo. Si el método no funcionara, no podríamos reclutar voluntarios alrededor del mundo que promueven esto. Los voluntarios son gente que el método les funciona y que ven los beneficios que tiene el método para la familia y quieren que otros también tengan esa ventaja. Y por eso llegamos a la diócesis de Nueva Sur, ¿verdad? Y aquí estamos trabajando en este programa donde hemos desarrollado un programa en español hecho por hispanos, hecho por hispanos, donde se ofrecen una serie de clases, ¿verdad? Entre tres, cuatro, cuatro sesiones donde lo ideal es que sea un programa que es sencillo para usted y que nos vamos a dedicar a enseñarle cómo observarse bien, cómo anotar de manera simple esas observaciones en una aplicación móvil y esa aplicación le va a ayudar a interpretar su gráfica y le va a decir en qué tiempo del ciclo usted se encuentra, ¿verdad? Usted viene a estas clases que se ofrecen aquí y a través de esas clases vamos explicando poco a poco cada una de las señales, cómo observarse, va a haber ejercicios de práctica, va a tener la oportunidad de dialogar, aprender a usar la aplicación móvil y todo eso va a pasar en la clase. No hay que irse a la casa con dolores de cabeza y a complicarse. Todo lo que... En la clase se cubre todo lo que usted va a necesitar para poder salir de ahí sabiendo cómo usar el método. Esta clase la presenta un matrimonio facilitador que es una persona que está capacitada, que practica el método, que tiene experiencia presentando este material y que a través de una serie de videos donde un médico, un sacerdote y una pareja instructora discuten los temas de la fisiología humana, de la sexualidad, de la moralidad y de cómo practicar el método. Cuando usted sale de ahí, usted sale tranquilo, consciente de lo que tiene que hacer y seguro de que sabe qué es lo que vamos a practicar cuando vayamos a llevar el método de ahí en adelante. Hoy tenemos la oportunidad de presentar este programa para ustedes y los resultados a través de todo el país y de hecho en Centro de Sudamérica donde estamos es que la gente está súper contenta con el método. Lo entiende y dice esto es mucho más fácil que lo que yo pensaba o no es ni siquiera lo que yo pensaba, es mucho mejor. Eric, excelente. Las mujeres que son irregulares en su menstruación o si están dando lactar o entrando a la menopausia ¿podrían practicar este método? Sí, muy buena pregunta. Yo mencioné un poquito anteriormente el concepto de ciclos irregulares ¿verdad? Las irregularidades normalmente nosotros decimos que es cuando alguien tiene un ciclo que no es de 28 días pero que no es cierto ¿verdad? Así que para repetir una mujer puede ser regular teniendo ciclos de 25 días consistentemente o puede ser regular teniendo ciclos de 28 o de 30 o de 35 días y eso sería una mujer regular. La irregularidad sería que tiene un ciclo de 23 días un día y dentro de 2 o 3 ciclos tiene ciclos de 50 días o de 45 días y es decir no hay una consistencia en eso a eso se le llamaría una irregularidad. Ahora como nosotros no tenemos nosotros no dependemos del calendario y no asumimos que el ciclo dura 28 días el método sintotérmico que nosotros enseñamos lo que hace es que observa que el cuerpo va a dar unas señales de fertilidad cuando se está preparando para ovular que es un concepto que no hemos discutido aquí pero que si vieran las clases lo vamos a entender a perfección ¿verdad? Así que el cuerpo avisa cuando se prepara para hacer fertilidad y si usted observa es como quien escucha la sirena del carro de bombero no ve el fuego pero sabe que algo está pasando ¿no? Las señales de fertilidad vienen antes del tiempo en que la mujer puede concebir y si la mujer observa va a tener suficiente tiempo para saber que se acerca el tiempo de la fertilidad ya sea el ciclo de 20 días no de 20 días quiero decir de 28 días o de 35 o de 45 si regularmente tiene esos señales la mujer va a ver esos cambios y va a saber que el tiempo de fertilidad ha comenzado así que no depende de los días fijos por eso aun cuando hay irregularidades en los ciclos se puede practicar el método porque el método descansa en la señal de fertilidad y no en el largo del ciclo en el tiempo de postparto y de premenopausia hay fluctuaciones en las hormonas que cambian lo que es la regularidad del ciclo como observamos las señales con la ayuda de un consultor una pareja puede practicar el método de manera satisfactoria durante estos tiempos de cambios de transiciones de cambios de lo que sería un tiempo de ciclos regulares poco a poco se va disminuyendo las hormonas hasta que desaparecen en el caso de la menopausia o después de tener nueve meses sin hormonas la mujer vuelve otra vez después del parto las hormonas van empezando a regresar y dependiendo de la lactancia que ella da ya sea si solamente del pecho o si da pecho y botella lo que fuera no fórmula esos cambios tienen un impacto en la fertilidad de la mujer así que si usted no sabe usted está embarazada y quiere practicar el método comuníquese con la diosa y busque los contactos para las clases porque queremos poder ayudarlos a ustedes tan pronto ustedes estén listos y a veces es bueno prepararse antes del parto para que cuando llegue el bebé ya usted sepa lo que tiene que hacer en lugar de esperar después para comenzar así que no se tiene que sentir asustada por eso especialmente si la idea de usar un anticonceptivo después del parto también la aterroriza y no queremos eso tampoco así que hay ayuda para ustedes ya sea postparto premenopausia o ciclos irregulares el método funciona para ustedes si ustedes lo aprenden bien Eric ¿por qué no usar métodos anticonceptivos? ¿y cuáles son sus efectos negativos para nuestra salud física, emocional y espiritual? bueno mira esa en cierto modo es la razón por la que yo estoy aquí ¿verdad? porque yo descubro que hay una sabiduría en la enseñanza de la iglesia en cuanto al matrimonio donde hay una relación que se ama como Dios ama ¿verdad? porque somos creados en la imagen y semejanza de Dios así que cuando uno mira las promesas matrimoniales y dice que el matrimonio es para amarse como Dios ama de manera libre total, fiel y fecunda ¿qué pasa? que los anticonceptivos no caben en ese modelo ¿por qué? porque los anticonceptivos no respetan la dignidad de la otra persona uno cree por ejemplo que yo quiero tener familia y cualquier cosa se vale nosotros sabemos que no todo se vale ¿verdad? no todo se vale porque hay cosas que son en armonía con la moralidad y otras no ¿qué quiere decir en armonía con la moralidad? en armonía con la moralidad quiere decir que están en armonía con el diseño de Dios para nosotros no es que son legales o ilegales que se pueden o no se pueden sino que están en armonía con quien nosotros somos que nos ofenden la intención del creador y que nos ofenden la dignidad de la persona una mujer que usa anticonceptivos asume que su fertilidad es un problema que ella tiene que controlar y utiliza hormonas para cambiar la química del cuerpo que por consecuencia implica que ella no va a quedar embarazada pero si usted estudia las hormonas que tienen por ejemplo la píldora anticonceptiva la píldora lo que hace es que cambia el cuerpo de la mujer como si estuviera embarazada todo el tiempo así que cuando una mujer usa anticonceptivos para estar disponible ¿verdad? para tener relaciones en un embarazo ella en su cuerpo está como si estuviera embarazada todo el tiempo entonces si usted recuerda que durante el embarazo usted no tiene mucho interés en la intimidad gana peso se siente cansada pues todas esas emociones y todas esas cosas son parte de los efectos secundarios los niveles de hormonas por tiempos prolongados ya se sabe no es ningún secreto crean una disposición para el cáncer en el pecho de la mujer o en los órganos sexuales también así que mantener esas hormonas en unos niveles para no embarazarse con el tiempo hace un daño en el cuerpo de la mujer incidencia de coágulos en la sangre que se van al cerebro de embolias de ataques al corazón de cáncer y de otros problemas de salud reproductivos es lo normal lo que pasa es que la gente no habla de eso lo que pasa es que la gente no sabe que esos son los efectos secundarios sino que asumen que así es como son las cosas me decía una chica desde que me puse el dispositivo me siento diferente ella no dice que está enferma pero ella dice me siento diferente o sea que ella ha notado que esas cosas en el cuerpo crean una reacción distinta otra cosa es que los esposos que usan anticonceptivos miran la sexualidad como algo para negociar es decir por ejemplo si usamos el anticonceptivo para no tener familia una consecuencia es que el esposo entiende que nunca hay una razón para no tener intimidad entonces empieza a mirar a la mujer como un objeto un objeto que antes porque había un embarazo pues él tenía una restricción pero ahora como no hay esa restricción ahora se puede todo el tiempo y por el otro lado la mujer se siente obligada a siempre estar disponible porque ella dice usando el método que ya eso no es un asunto importante ¿qué quiero decir con esto? la intimidad entre los esposos es conforme a la dignidad y la libertad de ambos no es una cosa para negociarse con el embarazo si el embarazo no es la razón por la que la gente tiene intimidad o no la gente tiene intimidad porque se ama y los anticonceptivos traen esa idea de que el embarazo es un problema que tenemos que ver cómo lo resolvemos que el embarazo es peligroso que si me falla el anticonceptivo lo más probable es que voy a tener un aborto y abre la puerta a que la gente considere el aborto como una opción que en Estados Unidos es muy común cuando el anticonceptivo falla ¿por qué? porque los anticonceptivos fallan porque eso que llamamos un fallo quiere decir que la vida se sobrepone a lo que nosotros queremos hacer nosotros no somos un fallo ninguno nosotros es un error todos nosotros hemos venido porque Dios ha querido y de ahí la dignidad de cada uno de nosotros si usted necesita tener familia no tiene que hacer cosas como sacárselo a células reproductivas o hacer cosas inmorales ¿verdad? es la misma cosa si para tener familia saber el tiempo de fertilidad y fertilidad nos ayuda a saber en armonía con nuestra relación cuando debemos buscar cuál es la mayor probabilidad del embarazo también nos ayuda a posponer el embarazo sin alterar sin hacer cirugía las personas que se hacen las cirugías para removerse los órganos la vasectomía tienen cantidad de problemas usted se pregunta ¿dónde van los espermatozoides? si usted cierra la puerta para que salgan pues van al cuerpo del hombre y el cuerpo los absorbe ¿y qué pasa? que como esas no son células que deben estar en el cuerpo del hombre el cuerpo crea un anticuerpo contra el mismo espermatozoide o sea que es una reacción alérgica a su propio cuerpo y lo otro crean grandes problemas con las relaciones porque si usted es uno de esos casos que se hace una vasectomía ¿verdad? se opera para no tener hijo y su esposa queda embarazada porque la vasectomía los tubos que cortaron se vuelven y se conectan como sabemos que ocurre en algunos casos pues ahora queda el problema si eso es una infidelidad y ves que trae una serie de dolores de cabeza que nosotros buscando solucionar algo estamos creando nuevos problemas así que los anticonceptivos tienen efectos físicos tienen efectos morales porque van contrario al diseño de lo que Dios tiene para nosotros y tienen efectos psicológicos porque la gente especialmente las mujeres hablan de que se sienten usadas por el esposo cuando están usando anticonceptivos ¿y cómo sabemos eso? porque cuando dejan el anticonceptivo y empiezan a usar el método natural nota la diferencia y dicen fíjate yo me sentía de esta manera antes y ahora me siento de una manera diferente antes yo me sentía que yo era la responsable de todo y de ir al médico y de buscar esto y buscar lo otro y de sentirme bien o sentirme mal ¿verdad? yo entendía eso ahora yo veo que me siento mejor y veo que mi esposo me respeta y veo que él está interesado y me siento especial nuevamente y siento que se me toma en cuenta gracias Eric por esta explicación tengo una última pregunta pero creo que es la más importante de todas y es ¿cuál es la recta vivencia de la sexualidad en la pareja según el plan de amor de Dios? yo creo que has estado explicando esto anteriormente pero si es que podrías hacer un resumen sobre esto claro sí sí algunas de estas cosas para mí están todas conectadas digamos las separa para una presentación pero somos una integralidad ¿verdad? alma y espíritu todos unidos y lo que afecta una cosa afecta a la otra yo creo que a mí me gustaría volver a enfatizar que hemos sido creados con una dignidad incalculable creados para amar como Dios ama no hay mayor vocación que esa ¿verdad? y que San Pablo dice que el amor de los esposos es un reflejo del amor de Cristo por la iglesia es decir que es un amor que está dispuesto a darlo todo por el amado ¿verdad? hasta la vida entera pero que sabemos que esa entrega de vida trae nueva vida es un poder un poder que trasciende trasciende todos los límites así que eso implica que la relación entre los esposos va a requerir oración va a requerir diálogo algunos momentos dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que yo necesito hacer para hacer lo que el amor dicta ¿verdad? que la intimidad entre los esposos es conforme a la dignidad y a la libertad de ambos porque ambos son libres y ambos tienen la misma dignidad cuando se casan eso es lo que afirman vengo libremente y como hijos de Dios tenemos esa libertad por eso esa intimidad entre ambos es el resultado de ese diálogo amoroso de los esposos donde nadie obliga y nadie debe sentirse obligado en la intimidad a otra cosa que no sea amarse mutuamente pues si usted siente que su relación está presionada pues quiere decir no está siendo amada si usted necesita presionar al otro no está amando ¿verdad? y una vez usted viene a las clases y se familiariza con las señoras de fertilidad está en la capacidad de actuar con libertad porque cuando usted es ignorante no puede ser libre así que usted aquí va a aprender para poder tener mayor libertad para poder ser responsable es decir capaz de responder a esos retos y en ese momento los esposos deciden si pueden tener familia o no conforme a esa información que tienen y eso es lo que es la paternidad responsable excelente bueno Eric muchísimas gracias la verdad que hemos aprendido mucho el día de hoy y nos gustaría tenerte en otra oportunidad nuevamente en La Voz Católica bueno gracias Blanca a ti de la oportunidad aquí de CECI y todos los radioescuchas ¿verdad? y esperamos que nos podamos ver en un futuro muy cercano gracias